¡Suscríbete al canal! Pero también tenemos que ver cómo la situación cambia, por ejemplo, Madison estaba, sentaba platicando un poco con el sobrino de Pepe Gámez sobre el respecto que va a pasar mañana, sobre si mañana se van, sobre qué actividad tendrán mañana, si los van a dejar otra vez encerrados, y Dania, o Diana, Diana, si mal no recuerdo, la madrina de Madison, pues estaba diciendo que ya se quiere ir a dormir temprano porque no sabe qué va a pasar mañana. O sea, el día de hoy, creo que se levantó primero que todos, y se puso a barrer porque no tenía ni qué hacer, obviamente, y dice, es que me levanté pronto porque pensé que íbamos a hacer una actividad, debíamos tener algo que hacer, y no, los dejaron encerrados bien tarde, y eso sí es cierto. Pero hay que esperar a ver un poquito, para ver qué sucede, para ver qué se genera, y para ver qué se mantiene en la casa de los famosos tercera temporada. Porque no es sencillo, como obtener la situación que se genera, ya que anteriormente hemos visto diferentes situaciones, y ahora veremos cómo la jefa quita la transmisión, cuando están mencionando que mañana será el último día, sobre los familiares. ¿Ustedes qué opinan? Suscribirse, compartir y darle like. Nos veremos, ahora sí, en un próximo video. Chao, chao.